En Atacunga se desarrolló un simulacro de los integrantes de las mesas de trabajo, conformado por las autoridades, quienes deberán ser los que emitan las disposiciones a seguir en caso de una erupción del volcán Cotopaxi. Nosotros a través de la Secretaría de Riesgos hemos venido capacitando en la capacidad de respuesta para poder tomar las decisiones correctas por parte de la ciudad. El gobernador, alcaldes, concejales y representantes de instituciones públicas de socorro y militares son capacitados para la toma de decisiones en el momento mismo de la emergencia. Por eso vamos a hacer este ejercicio durante el transcurso de esta mañana y terminarán con una evaluación de cuáles fueron las decisiones que tomamos. El objetivo principalmente es fortalecer las capacidades a nivel de los tomadores de decisiones de la zona y de la provincia y cómo estos se relacionan también con el nivel nacional. Una vez que estén preparadas las autoridades, se desarrollará un simulacro provincial en donde participarán todos los actores en una posible erupción volcánica y en donde se espera contar con la participación de 70 a 80 mil participantes. David Cisneros, TC Televisión.